Mmm, el inspector Geek está peor cada día, ahora hasta publicidad meta en sus dibujos. ¡Hola Darling! ¡Maldito Freddy ya sabes si está en la sopa! Es que pensé que tenías algo de hambre Darling, y se te pueden antojar unas sabritas. ¡Pero esos son chetos! ¡No importa! ¡Puedes incluso acompañarlo con una pési! Ah, ok. Y ya que te gusta esa comida, podrías comer algo de cornflakes de kilos, un poco de barucha, o inclusive, si no tienes mal gusto, un poco de comida para perro. Eres agobiado, Darling. ¿Qué tal si jugamos algo de Street Fighter V? ¡No! ¡Ya basta! ¡Esto tiene que terminar! ¡Te propongo algo! ¡Si te puedo ganar el lujo de Yu-Gi-Oh! que puedes conseguir en Amazon.com, links en la descripción, tendrás que terminar este reino de Sponsors. ¡Que empiece el juego! Entonces voy a agarrar esta carta, y la voy a poner con esta trampa que está en este modo de defensa. Y no, mejor voy a poner un monstruo aquí, sí, sí. Voy a poner un monstruo aquí arriba, y otra trampa, y otro monstruo, y voy a hacer todo lo necesario. ¡Te faltan 100 años para llegar a mi nivel, Efren! ¡Exodia, que es prohibido! ¡Exodia, manifiestate! ¡Aaah! 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 ¡Eso te pasa, Efren! ¡Por no sabes lo que es tener dignidad! ¡Aaah! ¡Eso te pasa, Efren! ¡Fro! ¡One, dos, tres! ¡Aaah! ¡Vamos a meter un monstruo! ¡Vamos a meter la mano! ¡Suscríbete al canal!